Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi canal, miren ya me quité las trenzas y tengo mi afrote pero mañana mismo me peino así que por eso no me voy a peinar hoy y vamos a la base chicos que nos vamos a hacer nuestra segunda prueba del COVID después del pinche viaje de Estados Unidos, el peor viaje de nuestra vida pero no por el país sino por las personas, las familias, pero bueno ni modo vamos haciendo la prueba del COVID, espero que sea por la boca y no por la nariz todos nos la vamos a hacer así que? dese una suerte, qué nervios tengo miedo wey tengo miedo tengo miedo que quieres que haga, mami que hago esa prueba que sea por la boca ciego la nariz Oh my god, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Ay, ay, oh my god Oh my god Oh my god Ay, 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 ay No lo puede hacer por la boca, pregúntale No, 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 no Okay, thank you Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Amor, ¿me huele a nadie? Huele mucho No, un poquito, tu hijo se va a ganar hoy Ay, 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 ay ¿Qué, ay, 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 ay? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay 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 ¿Qué No va? Yo no voy a aguantar ¿Qué? ¿Qué, lo ve? Ay 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 No, 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 no. No. Go ahead and begin. No. Oh, shit! I'll have to go a little deeper, all right? One more. You're doing great. You're doing great. Yeah. There you go. That's it. Hang in there. You're good? Yeah. Oh my gosh, I'm sorry. No, you're good. You're good. I'm sure you got it before. No, y'all are good. The biggest will be the other thing. No, it's just you guys. You guys are PCSNN. No, we're on Leeds. We were returning from Leeds. Oh, we're returning from Leeds? Yes. Hey, what's it? 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 Hola, chicos y chicas. Bienvenidos otro día más a mi canal. Miren. Ya me hizo un cambio de luz, como pueden ver. Me puse extensiones esta vez. Bien, me puse las extensiones verdes, las rosadas y las amarillas. No las podrán ver bien. Ahorita en la lámpara me les enseño para que puedan ver el cambio de luz bien. Pero bueno, ni modo. Vamos a forrar regalitos de los bebés, chicos. Ahorita les cuento todo. Miren. Es que la luz no está bien. Vamos para abajo. Miren. ¡Miren! ¡Oh! Bueno chicos, miren Ya voy a Bueno, me hice una sopita Porque en todo el día he comido Miren, estoy haciendo una sopita Porque de verdad no he comido nada Y pues los regalos Nos faltan bastante por forrar Miren, hay algunos ya listos Como les enseñé antes No sé qué es este, otros que Estén en la mesa Miren, aquí están los lazos Clifford va avanzando Oh my god Separan los chiquillos Y aquí están los otros Que faltan por forrar Pero yo no Yo me siento cansada Hoy tuve un día más lo duro Estoy pasando la difícil Con la universidad Así que Voy a limpiarme la cara Y también maquillaje Para poder bajar A comer A gusto Y déjeme ver a los bebés Así que Ay, yo ya me caigo Ay, yo ya me caigo Chicos Ay, me caigo A ver Ay, Mirko Que mi esposo ya está dormido Ya te vas a dormir, amorcito Amorcito Ya no me necesita Ya te vas a dormir Así está el color Oh my god Mucha luz Miren A ver Que si la subo mucho Miren El verde Que me puse antes El amarillo Y el rosado Miren Solo que los combine De manera distinta Ya no vamos, chicos Así que Pues sí, chicos Nos vemos mañana Que me despierte Ahorita me voy a quitar maquillaje Como les estoy diciendo Me voy a quitar maquillaje Mañana no creo que me maquillé Pero Ya veremos Es que quiero estar arreglada Estos días de Navidad Para tener recuerdos Y todas las cosas Pero Estoy feliz con mi cabello Y ese es el mismo Que ya me había puesto el año pasado No sé si se acuerdan Solo que yo los ¿Cómo se dice? Solo que los puse En orden distinto Porque Eso solo lo usé Como una semana Y yo lo tenía guardado Como lo quería poner Y como me puse trenza Casi todo el año Bueno, todo el año No me No me lo había puesto Y ahora es que me dio ganas Yo dije Déjame usarlo Porque le pregunté a la señora Si tenía morado lila Como el que yo me había puesto Y la señora Dijo No, no tengo Y yo le dije No, yo voy a mi propio cabello Y la man Como que se mutó Pero Después De lo puso Y ya Y estoy feliz con el resultado Así que Bueno Me voy a quitar el maquillaje Para bajar Comerme mi sopita Y después Me dormí temprano A ver si me paro mañana Tempranito Ese ejercicio Así que Nos vemos mañana Hola chicos y chicas Ya amaneció Quedamos ayer En que hoy No me iba a regalar Y nada No A mí que a mí me encanta Arreglarme esta bella Y que cuando mi esposo llegue Me vea hermosa Pero bueno chicos Estoy haciendo un zancochito Bueno Una sopa de pollo Un zancochito No sé Y miren A mis bebés Miren esta hermosura Están vestidos igualitos Mira a Dion allá No sé si lo pueden ver Están vestidos igualitos Estoy terminando la sopa Ahorita voy a ponerse arroz Y quiero decorar un par Quiero envolver Un par de juguetes Para ellos Es que de verdad No No hay chance chicos He tenido que hacer O sea yo estoy sola Haciendo todo Mi esposo Todo lo de la casa Mi esposo decoró Ay ¿Quién es decorada? Mi esposo envolvió Los demás juguetes Bueno todos Yo no he envuelto ninguno Pero Voy a aprovechar Que él está en el trabajo Y miren Y yo estoy Acabo de Terminé de peinar Dion que me tomó dos horas Ay no me puse a cocinar No me he sentado Si o no chicos Míralo 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 su peinadito Dile Hola Saluda papi Ay que lindo Y miren esa hermosura ¿Por qué usted se pone La media en la mano? Yo no entiendo Esa locura de ella Ahora con la media en la mano Ahora está viendo Su Mickey Voy a ver si puedo Chicos Lo dudo Pero miren Están los Tengo que prender El árbol y eso Pero no Tengo chance Así que voy a ver Si puedo decorar un par Aquí ya tengo todo listo Estoy emocionada Por mis bebés ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos Ya me voy a acostar a dormir Mañana tengo una cita Bien temprano En el doctor Que me van a revisar El pie Porque tengo un dolor Bien grave Y no sé si fue por la cesárea Según Cliff Creo que fue por la cesárea Y las inyecciones En la espalda Yo no creo Porque el dolor Es en la pierna Que se me duerme Y es como profundo En el hueso Y me cuesta A veces levantarme Y caminar bien Así que vamos a revisar eso A ver que dice Ya limpié toda la cocina Me voy a acostar A limpiarme la cara Amarrarme el cabello Porque la verdad Estoy bien cansada Y Cliff está arriba Que Se está Bueno ya se matiló Ya le recortaron su cabello Y Esté con sus amigos arriba Y acosté a los bebés Me veo súper cansada Porque me paré a las 6 de la mañana Y no descansé más No he dormido nada Y Cuando caiga en esa cama No voy a levantarme Y me tengo que parar a las 7 Para poder ir a las 8 Y hacer desayuno y eso Así que Pero forré todos los regalos Y como les dije Nada más faltan los que vienen en camino Y ya Pero gracias a Dios avance bastante Y Tengo ropa que arregla todavía Que lavar O sea si Tengo una tanda que lavar Tengo otra seca En la secadora ya Que tiene el forro nuevo Con la cama de Janet O sea ella tiene su Su sábana nueva Pero un forro por si se orina Algo así Y yo Ella usa pamper y no se orina Pero a veces ella orina mucho Y el pamper como que Queda mojado Así que le compré un protector y todo eso Y yo no tenía chance Ni de ponerlo Estoy muerta Así que Así que No me voy a desmaquillar Porque un desayuno Nunca he dormido con maquillaje Nunca Así que Gracias por verme No olviden suscribirse Los quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo video O Vlog Bye Chau